Y feliz de acompañarlos nuevamente. Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de todo el Perú. Empezamos nuestro programa ¡Aprendo en Casa! Este programa es auspiciado por el Ministerio de Educación. Si un familiar desea acompañarte, está cordialmente invitada o invitado. Antes de empezar, vamos a movernos y alistar nuestro cuerpo. Es hora de... ¡Activarte! ¡Vamos con cefas! ¡Adelante con el video! ¡Gracias Junior y Estefany! Hola chicos de la Promo 2020, yo soy cefas. Y hoy vamos a mover cosas desde lo que sentimos. Seguramente en estos tiempos has vivido un carrusel de emociones. Y has pasado de estar muy feliz a estar muy desanimado. A tener mucha energía, a tener poca energía. Así que hoy vamos a usar nuestro cuerpo para expresar eso que sentimos y entender que está bien estar bien. Y que está bien no estar tan bien. ¿Bien? Vamos a hacer un calentamiento juntos. Me pongo de pie. Cuando yo diga 1, me voy a quedar de pie. Si yo digo 2, flexiono las rodillas. Así. ¿Ok? Y si digo 3, vamos a cuclillas. ¡Listo! Tenemos esos 3 niveles. Ahora yo voy a decir el número y vamos a hacerlo juntos. 1 2 3 3 2 1 ¡Excelente! Ahora lo vamos a hacer más rápido. ¿Bien? Escucho el número y me pongo en la posición. 1 2 3 1 3 2 1 2 2 2 Bien. Una vez más. Un poco más rápido. Ahora solo lo voy a decir. Lo vas a hacer tú en tu casa. 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 posición 1 o de pie voy a recordar cuando estoy feliz cuando estoy feliz alegre sonriendo cuando estoy en posición 2 y agachado voy a recordar cuando estoy molesto sí así que de repente qué postura tiene mi cuerpo cuando esté molesto y en posición 3 cuando estaba de cuclillas voy a imaginar y recordar cuando estoy triste ahora lo vamos a hacer juntos bien entonces estoy en posición 1 y voy a estar feliz voy a usar los brazos quizás para agregar y voy a sonreír me quedo ahí en posición 1 feliz bien ahora voy a agacharme en posición 2 y voy a estar molesto molestate donde estás recuerda cuando te molestas excelente ahora vamos a posición 3 voy a estar en cuclillas y voy a estar triste quizás miro el piso un poco desanimado desanimada bien vamos a regresar entonces hago feliz molesto desanimado una vez más feliz molesto desanimado bien vamos a cerrar este ejercicio con una última respiración inhalamos grande por la nariz aguantamos eso es exhalo por la boca abriendo los brazos fricción de las rodillas recojo eso es te invito a que hagas este ejercicio cada vez que sientas una emoción y no sepas cómo expresarla nos vemos en una próxima pues presentemos la situación significativa que dice como país y en cada una de nuestras familias siempre hemos afrontado retos más aún ante la pandemia del año 2020 ha sido evidente la necesidad de desarrollar e innovar prácticas para proteger la salud integral el derecho a la educación el trabajo y la economía familiar y del país así como la comunicación la participación ciudadana y la relación del estado y la comunidad por eso es necesario reflexionar sobre esta situación para seguir desarrollándonos a pesar del contexto de incertidumbre para avanzar en nuestros proyectos de vida y de país cómo nos han desafiado los hechos y la experiencia vivida el 2020 y cómo los hemos enfrentado qué propuestas tenemos y qué compromisos asumimos para continuar con nuestros proyectos de vida y de país este año 2020 ha sido crucial en nuestras vidas deja diversos hitos marcados en nuestra existencia y lecciones para futuras generaciones muy cierto yo me animo a escribir un diario para narrar todo lo ocurrido en este año aunque todavía no hayamos podido salir de esta situación la llegada del cobi 19 nos hizo cambiar nuestra forma de vida al punto que se le conoce como la nueva normalidad espero que puedan llegar las vacunas ya este año ha sido muy complicado para muchas familias y ha traído también momentos muy tristes pero bueno a pesar de todo los peruanos hemos demostrado que podemos sobrevivir y buscamos distintas formas para hacerlo heredamos de nuestros ancestros la capacidad de reinventarnos en medio de las peores crisis y de salir adelante a pesar de todo creo que todas y todos tenemos mucho que decir y necesitamos un espacio para compartir nuestro desafío y compromiso con un proyecto de vida por supuesto y esto lo haremos con nuestro reto del programa elaborar una crónica del 2020 una crónica son interesante como las crónicas del inca galsilazo de la vega o las de felipe huaman pomada yala esta vez haremos nuestras propias crónicas un poco más actuales para ello primero necesitamos saber qué es una crónica cuáles son sus características para responder empecemos con el propósito de esta actividad leemos una crónica sobre un hito o hecho relevante en el 2020 muy bien creo que es hora de llamar a la profesora julia enríquez bienvenida aprende en casa profesora hola chicos gracias me siento como en casa con su recibimiento un fuerte saludo a todas y todos los estudiantes de quinto de secundaria de todo el país gracias profesora que le parece el propósito del programa de hoy es todo un reto primero debemos precisar algunas ideas sobre lo que es una crónica y tenemos la coyuntura que estamos viviendo los peruanos todo debe ser registrado para que nuestras generaciones posteriores sepan cómo vivimos en este tiempo y no tengan que repetirlo entonces hoy tendremos dos momentos conoceremos la estructura y elementos de la crónica y también analizaremos una crónica que se relacione con un hecho relevante que hemos vivido o seguimos viviendo así es en esta actividad iremos reconociendo la crónica a través de la lectura de un texto es necesario puntualizar sus elementos básicos entonces empecemos con la definición de una crónica el centro de investigación y documentación educativa con sus iniciales si de del gobierno español señala lo siguiente una crónica es la exposición objetiva de un acontecimiento a la que él o la periodista añade una valoración subjetiva recreando para el lector desde un punto de vista personal la atmósfera en que se produjo el suceso tengo una duda profesora a qué se refiere cuando dice exposición objetiva y valoración subjetiva una exposición objetiva se refiere a cuando se escribe o redacta en base a un hecho real y se narra tal como ha sucedido sin omitir detalles pero también la crónica en su estructura admite la idea u opinión del autor es decir da una valoración subjetiva que complementa la información es frecuente la crónica en los periódicos semanarios locales y programas dominicales que a menudo nos informan sobre lo que acontece en el día a día es cierto la crónica es muy usada en los noticieros y nos revela el acontecer diario pero también se complementa con la opinión o comentario del autor ahora bien empecemos con la lectura de nuestra crónica titulada cuando el virus no es el único enemigo escrita por laura maya el 28 de abril del 2020 en el diario la república fijémonos bien en cómo se redacta y que nos presenta en su primer párrafo la pandemia del kobe 19 ha precipitado al país a una situación sin precedentes por eso es natural que haya despertado una serie de temores en los ciudadanos que hasta hace un par de meses no imaginaban ni en el sueño más extraño que estarían viviendo una pandemia que les cambiaría la vida a algunos más que a otros resulta interesante que el principal temor esté vinculado al posible contagio de un familiar más que el de uno mismo y que en menor medida esté presente la preocupación de ser fuente de contagio para el resto aún así 8 de cada 10 peruanos tienen miedo frente al kobe 19 lo que antes se veía como un problema lejano hoy es una realidad hospitales desbordados muertes en ascenso y una curva que parece no aplanarse con los días en este primer párrafo que nos quiere transmitir la autora hace una presentación del tema señalando la preocupación y el temor que ha despertado el kobe 19 que nos sigue afectando de una manera variada la preocupación más latente es la del contagio y el porcentaje en aumento pero también la situación crítica de los hospitales el número de víctimas y la curva de contagios que no llega a aplanarse en esta primera parte está la introducción al tema la autora señala la principal preocupación del ciudadano de no contagiarse y es una descripción objetiva basada en encuestas y testimonios reales ella cierra el párrafo describiendo la cruda realidad de la salud pública pacientes con kobe víctimas y contagiados cifras que lamentablemente no se detiene puedo deducir que en esta parte estamos viendo una característica esencial de la crónica que viene a ser la descripción objetiva de los hechos aunque no se emite una opinión que también es el complemento de la crónica hay una mirada objetiva para decir que el temor sigue siendo el principal aliado del coronavirus y que ocho de cada diez peruanos afrontan el miedo y la desesperanza de manera diversa otra característica es la actualidad al momento que se vivía eso las sensaciones se plasmaban en un texto vemos una línea evolutiva en lo que se va describiendo sin alejarse de la realidad que se vive sigamos con la lectura del segundo párrafo pero hay un enemigo que es ligeramente más temido que el propio virus 51 por ciento afirma tenerle más miedo al hambre que al coronavirus no sorprende que las personas que más preocupadas están por su economía sean del interior del país ubicadas en los niveles socioeconómicos de y trabajadores independientes y curiosamente gente que está disconforme con la gestión del actual presidente qué aspectos identificamos en este segundo párrafo en relación al contenido y la intención de la autora en este segundo párrafo vemos con claridad el tema a desarrollar y aquí se presenta al enemigo el hambre más temido incluso que el mismo COVID-19 más de la mitad de la población el 51 por ciento le teme al hambre incluso describe esas personas con una economía vulnerable porque dependen del trabajo del día a día pertenecen a un nivel económico independiente cuyas situaciones precarias hacen difícil que puedan sobrevivir en plena pandemia es importante resaltar el impacto negativo de la pandemia en la economía del país también como las personas le temen a esa incertidumbre e inestabilidad y son víctimas de dos agentes destructores virus y pobreza el autor se enmarca en informar no hace comentarios específicos nos ofrece imágenes de la cruda realidad es una crónica de sucesos es coherente con el desarrollo del tema y se evidencia la continuidad temática se puede decir que también es arbitraria e independiente no manifiesta interés por apoyar a ninguna entidad o estar a favor de algún pensamiento es libre acertada observación junior eso se llama libertad narrativa bueno sigamos con el último párrafo de nuestra crónica lo leemos hay un importante sector de la población al que le gustaría poder quedarse en su casa pero ese es un lujo que no pueden darse quienes viven del día a día pues si no trabajan no comen es probable que todos vivamos la pandemia con algún nivel de ansiedad por la posibilidad de enfermarnos o de que se contagien nuestros seres queridos pero hay quienes no sólo temen por sus vidas sino porque en el corto plazo la falta de dinero les gane la partida antes que un virus al que por ahora es preferible desafiar de cerca en este párrafo cuál es el propósito de la autora como cierra la crónica aquí si vemos un juicio valorativo de manera implícita y explícita se resalta la preocupación de algunos de no poder acatar el confinamiento o el distanciamiento social por tener que salir en busca de alimentos es decir a trabajar a generar ingresos para el hogar el propósito es dejarnos claro que para algunos el temor más letal es el hambre los plazos son cortos y existe un camino largo por recorrer con esta pandemia la crónica nos deja clara la situación de la pandemia en el país y sobre todo con la población más vulnerable también nos ha permitido identificar elementos y características de la crónica ahora presentaremos un organizador a fin de señalar la estructura y los aspectos más relevantes de una crónica su definición es exposición objetiva de un acontecimiento a la que la autora o autor añade una valoración subjetiva dentro de la estructura encontramos el titular el párrafo de introducción cuerpo desarrollo y la conclusión o cierre sus características son señala un tema de actualidad o actualiza el tema narra un suceso complementa con una opinión posee libertad narrativa los tipos de crónica son por intención puede ser informativa interpretativa y de opinión etcétera por contenido puede ser deportiva taurina sucesos judicial entre otros por autor puede ser corresponsal enviado especial colaborador experto etcétera ahora abordaremos otra crónica para seguir pensando en los hitos que marcaron nuestra historia en la pandemia leeremos la crónica pedalear contra la pandemia escrita en el diario el comercio por juan pablo león resaltemos los hechos relevantes del texto y hagamos comentarios el perú es el noveno país del mundo en declarar la bicicleta como un medio de transporte para frenar el contagio el primer paso un prototipo peruano a bajo costo las ciclovías de lima que se pensaba construir en los próximos cinco años ahora se harán en los siguientes tres meses una pandemia lo obliga la bicicleta en el mundo se ha convertido en un medio de transporte eficaz para evitar contagios e impedir la propagación del cobi 19 un virus que llegó al perú en avión viajó en combi e hizo transbordo en el tren eléctrico esparciéndose por cada esquina el coronavirus no viaja en bicicleta es un medio de transporte personal que permite cumplir el distanciamiento social y que sólo tiene dos puntos de contacto físico en el manubrio a diferencia del interior de un bus donde hay más de 30 superficies de contacto puertas pasamanos asientos respaldades monedas billetes barandas y otros pasajeros históricamente la bicicleta es el vehículo que mejor se ha adaptado a las crisis afirma la bici red perú una de las organizaciones ciclistas más importantes del país la historia le da la razón decenas de personas escaparon en una bicicleta del tsunami de japón de 2011 permitió reunir a familias separadas tras el terremoto de méxico del 2018 que destruyó la ciudad ahora nos viene a proteger de un virus invisible es interesante la propuesta de usar la bicicleta como medio de transporte para frenar el contagio es rentable y garantiza la protección contra el covid-19 lo cierto es que se debe acelerar la ejecución de las ciclovías cierto las probabilidades de contagio son mínimas en comparación a las de en una cabina de bus o vehículo donde existen diversos puntos de contacto y contagio está comprobado se tiene antecedentes de cómo este medio de transporte ha permitido a mucho librarse de tsunamis y terremotos y ahora es una propuesta para hacer respetar el distanciamiento social y prevenir el covid-19 es una propuesta que nos pone en el noveno lugar de países que proponen utilizar la bicicleta como medio de transporte en plena pandemia es muy práctica y rentable y garantiza el cuidado y protección contra el covid-19 sigamos leyendo la crónica antes de que se declare el estado de emergencia en el perú las prioridades del gobierno en el transporte se concentraban principalmente en desenredar las 504 rutas de las combis de lima un laberinto que nos ha convertido en la tercera ciudad con más tráfico vehicular del mundo a inicios de marzo nadie imaginaba lo que hoy nos ha tocado vivir al otro lado del mundo en china las muertes por covid-19 superaban las seis mil el 13 de marzo un laboratorio en beijín descubría que el virus puede flotar dentro de una cabina de bus por media hora y contagiar a pasajeros en un radio de cuatro metros es decir a una decena de personas en un solo recorrido lo primero que hizo china fue promover la bicicleta para tramos cortos a fin de evitar aglomeraciones días después italia les pidió a sus ciudadanos comenzar a pedalear para no contagiarse en australia se disparó la venta de bicicletas bélgica y alemania comenzaron a instalar carriles exclusivos para ciclistas bogotá argentina y méxico hicieron lo mismo al perú se le acababa el tiempo para tomar decisiones sobre el transporte a pocos días desde el inicio de actividades post cuarentena el 75 por ciento de capitalinos viaja en el transporte público y sólo el 9 por ciento en auto propio según el observatorio lima como vamos somos en la práctica como una gran combi llena sin embargo el gobierno peruano ha ordenado reducir a la mitad el aforo de todas las unidades por temor al kobe 19 es decir un bus para 70 pasajeros no podrá salir de su paradero con más de 35 con la mitad de la capacidad de los buses no se podrá cubrir la demanda de todos los pasajeros pero a su vez aumentar la flota de unidades para compensar esa demanda es imposible las vías de lima no soportan un solo bus más no cabe duda de que esta pandemia nos ha hecho frenar y girar con todo lo que se venía planificando para este año 2020 con un tráfico vehicular caótico ahora nos preparamos para un nuevo tránsito a partir de los descubrimientos de cómo el virus puede flotar por 30 minutos y puede contagiar a docenas de personas en un radio de 4 metros por eso países como china italia austria bélgica alemania argentina y méxico construyeron ciclovías e implementaron un nuevo tránsito para evitar las aglomeraciones y el contagio permanente cómo aplicar esto nuestra realidad donde el 75 por ciento de la población usa el transporte público el estado decreta reducir el aforo de los vehículos generando demanda de más transporte ya que la ciudad no soporta un vehículo más esta propuesta es una salida al contagio y la prevención pero implementarla genera problemas frente al tráfico congestionado sigamos con la lectura la solución es que un importante porcentaje de personas que realizan viajes cortos se movilicen en una bicicleta dice maría jara presidenta de la atu se ha registrado que hay un 30 por ciento de los viajes diarios de menos de siete kilómetros estos actualmente son atendidos por combis colectivos buses o mototaxis son tramos cortos esos son los viajes que se pueden hacer en dos ruedas sin problemas dice jara al ser lima una ciudad plana y sin climas extremos como lluvias intensas o nieve lima puede convertirse en una ciudad potencialmente ciclista dice javier flores parte del equipo de movilidad sostenible de atu el proyecto del gobierno de pedalear contra la pandemia tiene dos partes la primera consiste en instalar una red de 301 kilómetros de ciclovías temporales de emergencia posteriormente serán reemplazadas por estructuras fijas esto es casi el doble de las que hay en lima se integrarán las ciclovías ya existentes que actualmente están hechas de forma desarticulada y sin un plan integral en lima hay más de 70 ciclovías en 14 distritos que no te llevan a ninguna parte es como un rompecabezas sin armar frente al tráfico congestionado el especialista recomienda usar la bicicleta para recorridos cortos el clima y relieve de la ciudad favorecen su uso el proyecto se consolidará al construir la red de 301 kilómetros de ciclovías temporales de emergencia hay ciclovías con la oportunidad de integrarse este proyecto en progreso servirá para prevenir el contagio y reducir el nivel de contaminación sigamos leyendo lo último de esta crónica las imágenes de este proyecto muestran cómo crecerá el mapa de carriles ciclistas fuera de los distritos céntricos y cómo van ingresando las localidades periféricas como una telaraña que crece en diámetro irán cubriendo distritos que nunca han tenido ciclovías como san juan de miraflores vía maría del triunfo villa el salvador san juan del uri gancho comas e independencia la segunda parte del plan será desarrollar un prototipo peruano de bicicleta de bajo costo pero que tenga las mínimas condiciones de seguridad para circular por la ciudad un modelo equivalente al volkswagen escarabajo en alemania de los años 30 pero de dos ruedas y que no suba de 350 soles una inversión que podría recuperarse en dos meses al ahorrar en transporte público convencional la fabricación estará en manos de un gremio de ensambladores peruanos que serán favorecidos por esa iniciativa empresarial de cara a la reactivación económica post pandemia un ejemplar que sea seguro económico y a la vez que nos represente dice maría jara estas redes cicloviales permitirán unir a los distritos de lima además resulte económico adquirir una bicicleta esta propuesta traerá grandes beneficios a nuestra capital se requiere de adoptar una nueva cultura vial que nos ayude a salir de esta pandemia es una crónica interesante ha demostrado antecedentes y situaciones reales de la ciudad pero sobre todo una propuesta que va a detener el contagio prevenir esta propagación en medio de la aglomeración profesora nos han enviado preguntas varios estudiantes aquí alguna de ellas hola soy claudia y soy de chiclayo y me gustaría saber qué tipo de crónica es lo que se ha leído en esta última parte la clasificación viene por la intención del autor y es informativa y de opinión por su contenido es de tipo social y es exhaustiva porque brinda suficiente información para darnos a conocer la situación real hola un saludo desde cajamarca y felicitaciones por el programa mi consulta es cómo yo puedo escribir o redactar mi crónica primero pensar en nuestro tema a escribir que sobre nuestras vivencias durante la pandemia luego debemos tener en cuenta la estructura y el tipo de crónica a redactar también ser coherentes en nuestra redacción darle sentido a cada oración y frase finalmente tener en cuenta los criterios de revisión para la presentación final de la crónica el siguiente programa veremos el tema de la planificación profesora y en qué medida lo vivido en nuestro país nos ayudará a ser mejores esa es una pregunta de opinión creo que lo vivido hasta ahora debe registrarse como una oportunidad de aprendizaje reflexión y de proyección a futuro somos un país democrático con ciudadanos responsables y estoy segura de que hay un despertar en estas generaciones no dejemos que se duerman las esperanzas de acuerdo con lo vivido deberíamos hacer un giro en nuestra historia es muy importante que como ciudadanos asumamos el reto de cambiar por un mañana mejor espero que avancemos en esa dirección no será sencillo pero tampoco imposible vale la pena esforzarse por dar lo mejor al país y vivir en paz y armonía las crónicas son importantes para registrar los sucesos ocurridos en un tiempo y espacio es como una foto que permitirá a los lectores y ciudadanos conocer la historia que aprendimos hoy hoy aprendimos la estructura de una crónica y cómo nos revela los hechos acontecidos en un lenguaje claro nos informa y transmite la opinión de su autor la crónica es importante para mantenernos informados de forma objetiva y cercana a la realidad nos muestra lo que ocurre para dar una opinión acertada o coherente así las generaciones futuras conocerán nuestro pasado también vimos cómo redactar una crónica que será el tema principal del siguiente programa conocimos también la estructura para que nos sirve lo aprendido nos ayuda a construir una opinión o comentario acertado sobre un hecho ocurrido y a compartirlo con nuestra familia para conocer sus puntos de vista una crónica es un buen recurso para las conversaciones nos sirve para evaluar lo que se hizo y lo que pasó para dar una explicación a los hechos debemos informarnos con diversas fuentes para sacar nuestras conclusiones nos llevamos aprendizajes del contenido y de la forma de una crónica es importante tener información fidedigna cuál es nuestro compromiso con los aprendizajes buscaré en la web portadas de diarios y más crónicas para aprender del estilo y lenguaje en la redacción no olvidemos que ese es el producto de esta experiencia y debemos pensar sobre qué vamos a escribir yo leeré más sobre opiniones de especialistas sobre la salida a esta situación tan difícil bueno fue un placer acompañarlos y compartir estos aprendizajes me despido con un fuerte abrazo a todas y todos los estudiantes de quinto de todo el país chao hasta la próxima profesora bueno chicas y chicos cuídense mucho y sigan cumpliendo con las normas para sobrellevar esta pandemia si quieren participar del programa nos pueden escribir a promo 2020 arroba minedu punto go punto p e así es amigas y amigos ya volvemos con la siguiente actividad aquí en la siguiente actividad y